1, 2, 3 ¿Qué traes allí mami? Mira, ¿qué llevas allí? A ver, espérame mami, ahí voy ¿Qué llevas allí mami? Ay, un kids meal de pollo ¿Vas a comer pollo? Ay vieja hermosa ¿Qué pollera te hiciste ya mija? Pollito mi amor Para allá, para allá Para allá Para allá, para allá Para allá, para allá ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias Con hambre, un abrazo Un abrazo ¿Qué? ¿Para dónde? Hay pollo, muy bonita Gracias Gracias ¿Qué? ¿Pescado? ¿Fuerzas? ¿Con fuerzas? ¿Powell? No, no lo conocen